antes de comenzar con el vídeo les tengo una increíble sorpresa y es que yo y mi amigo mega booster y bananín nos hemos juntado para hacerles un grandioso sorteo navideño de los siguientes premios de dos play 5 y dos iphone 14 los únicos requisitos para participar son los siguientes número 1 estar suscritos a este canal obviamente y también en el de mis amigos mega booster y bananín número 2 estar activo en cada vídeo y dejar tu like y como número 3 comentar participó y decir cuál de los premios te gustaría ganar recuerda que cuanto más comentes tendrás más oportunidades de ganar ellos ya ganaron en sorteos pasados y tú qué esperas ahora sí comencemos con el vídeo 5 familia adams captados en cámara la vida real la familia adams o los locos adams es una exitosa serie que a pesar de sus años de antigüedad aún sigue vigente y todo gracias a la reciente interpretación de la actriz que interpreta a la malvada hija mayor de la familia en la serie que lleva su mismo nombre merlina producida por netflix esta serie de terror y humor negro nos muestra como la familia adams vive su día a día sus intereses macabros y sus habilidades sobrenaturales de cada uno de los integrantes de esta peculiar familia como el tío lucas y el tío cosas y su extraña servidumbre el servicial largo el mayordomo de la gran mansión adams sin duda esta serie no te dejará dormir tranquilo es por eso que hoy veremos cinco familia adams captados y vistos en la vida real número 5 una maestra de educación inicial del país de canadá cuenta que le tocó vivir la peor experiencia de su vida cuando fue contratado por una familia muy adinerada para que diera clases particulares a sus hijos la mujer pensó que esa sería la oportunidad de su vida pero apenas llegó a la mansión la mujer tuvo un extraño presentimiento pues aunque la casa se veía demasiado hermosa por fuera al entrar tenía un ambiente muy aterrador y tenebroso pero las cosas no quedarían ahí pues cuando conoció a los niños se dio cuenta que esa familia no era normal y por si eso fuera poco cuando estaba a punto de dictar sus clases apareció sobre su escritorio una espeluznante mano andante sin el resto del cuerpo a pesar del temor que le embargaba decidió continuar con sus clases ya que no quería que esta aterradora familia le hiciera algo malo los usuarios al ver este corto aseguraban que la maestra llegó a la mansión de la familia adams en la vida real y y y y y y y y y Número 4 Ahora tenemos a una joven que tiene como compañera de habitación a la única y original Merlina en la vida real y por si nadie le cree nos muestra este pequeño video para que no haya dudas de que vive junto a la hija mayor de la loca familia Adams además cuenta que no es tan malvada como dicen y aunque tiene una que estilo emo tiene su corazoncito no cabe duda que la captación es realmente sorprendente Dine al ver las imágenes crees que se trate de la verdadera Merlina en la vida real o que tan solo se trata de una broma de las amigas Número 3 Ahora tenemos a un hombre que decidió que este año no celebraría la fiesta de Halloween así que era la única casa de su vecindario que no decoró y tampoco compró dulces para repartir a los niños ya que estaba muy estresado por el trabajo Pero esta acción tendría terribles consecuencias pues a altas horas de la noche mientras estaba descansando comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños que terminaron espantándolo y al asomarse por la ventana dio una escalofriante y enorme mano caminando El hombre pensó que se trató de una pésima broma por parte de sus vecinos por motivo que fue el único en la cuadra que no quiso participar en la celebración entonces salió a enfrentarlos pero justo en ese momento el escalofriante y espeluznante dedos aparece e intenta atacarlo la escena es realmente perturbadora Después de ver este corto Bartolito aún sigue escondido debajo de su cama ¡Suscríbete al canal! Número 2 La siguiente captación fue registrada por las cámaras de vigilancia de una casa pues un hombre cuenta que durante varios días comenzó a experimentar diferentes eventos paranormales pues desde que puso su árbol de navidad en la sala de su casa no hubo un solo día que no lo encontrara tirado en el suelo y todos sus adornos regados por su sala pensando que el gato de su vecino entraba a su casa por las noches y hacía de las suyas mientras la familia dormía instaló cámaras de seguridad para mostrarle las pruebas a su vecino pero el sorprendido fue él pues el travieso que estuvo a punto de arruinar su navidad era nada más y nada menos que el escalofriante dedos Número 1 a dedos y asegura que desde que llegó a su vida se convirtió en su compañero de aventuras inclusive cuenta que ambos aprendieron a manejar el monopatín juntos y como prueba nos muestra este pequeño corto donde se puede ver a dedos sobre un monopatín la verdad es que luce como todo un maestro experto en este deporte además cuenta que se pasan casi todo el día practicando si te gustó el vídeo no olvides dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete nos vemos en la granja de Zenón ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos nos vemos en la próxima